Es el sentimiento original De la chinita del amor Muévanse todos, muévanse Muévanse todos, muévanse Muévanse todos, muévanse Siéntelo Me extraño Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho No me queda jugar, me llanto, me ven bravo Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que este rico corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en la cantina En mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marjada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana Dime gitana Dime si aún me quiere Dime gitana Dime si aún me extraña Porque yo Lo sigo amando Solo ese trago amargo Va calmando el dolor que llevas Charita Salud Aquí estamos tus amigos Extraño amor Que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda un alma y llanto beber un trago Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que este ergo corazón sigue pensando en ti No sufras más Me dijo una gitana en la cantina Cuando mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntele al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo No sufras más No sufras más Me dijo una gitana en las cantinas Y con mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale Pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Para toda nuestra gente Del Perú Y toda Sudamérica Sabor, sabor Vamos Los Superfácules Seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!